buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes de nuevo alejo trader alejandro ayala y hoy es 6 de enero del 2020 son las 9 29 hora colombiana y ahora de la bolsa de nueva york y pues vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy en la apertura en la pantalla o digamos el el mercado que está viendo que están viendo es el dow jones en cinco minutos esta vela que está en este momento no es la apertura 9 29 lo pueden ver aquí en abajo aquí está 9 29 vamos a esperar que abra el mercado para poder entrar en alguna operación este si es la apertura del mercado no hay 30 como lo dije en el vídeo anterior yo no debo abrir ninguna operación en el primer minuto y la razón es porque oliver vélez dice que pues en el primer minuto hay mucha hay mucha fluctuación debido a que pues las instituciones hacen sus operaciones o entran en sus operaciones y no es muy recomendable yo puedo decir hoy que los primeros estantes del mercado no han sido de mucha volatilidad ahora sí ya podemos entrar bueno veo que la vela es un como bien alcista ahí ya entramos vamos a ponerle stop y vamos ahora listo ya tomamos ganancias y ahora tenemos punto 20 aquí punto 20 lotes dejándola correr bueno yo estoy aquí viendo los otros mercados el estándar Ampour 500 ya llegó a la media móvil de 200 el Nasdaq el Nasdaq le falta un poquito y nosotros estamos en el Dow Jones y nosotros estamos en el Dow Jones a ver es que la idea es tomar el 50% de los .20 lotes es que la idea es tomar el 50% de los .20 lotes el estándar Ampour 500 pues está sobre la media móvil de 200 y el Nasdaq está igual que el Dow Jones no ha llegado le ha faltado muy poco para llegar a la media móvil de 200 y a a a a a el que más ha retrocedido es el Dow Jones el Dow Jones el Nasdaq ya logró llegar a la media móvil de 200 el Standard & Poor's también el Dow Jones si no quiere llegar a la media móvil de 200 ustedes me dirán que que de donde yo veo eso es que yo tengo dos pantallas y en una tengo digamos como la que ustedes ven acá que es donde yo hago las operaciones y las otras donde monitoreo todo el mercado tengo el Dow Jones el Standard & Poor's el Nasdaq el dólar contra el yen el euro contra el dólar la libra contra el dólar en unas pantallas en unas ventanas más pequeñas bueno tengo ganas de cerrar esto si me llega a breaking porque no le estoy viendo así como mucha fuerza alcista el Dow Jones a ver cierrenme la boca a ver pues el Nasdaq ya pasó la media móvil de 200 el Standard & Poor's también el Dash también vamos a ver Dow Jones llega a la media de 200 bueno aquí tomamos 50% de de los .10 lotes que teníamos o sea .10 lotes o sea .10 lotes y en este momento la operación nos hemos ganado 15.25 dólares en esta apertura aquí sacamos el 90% de la operación aquí un 10% y nos queda un 10% de la operación ya les muestro ahorita al finalizar la operación les muestro cuanto se ha ganado en total con cuanto cerramos las con 5 2 3 3 4 4 5 6 1 Gracias por ver el video. 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 Bueno, voy a cerrar la operación con 3 dólares, bueno, no 3 dólares, sino como 2.93, les voy a mostrar. Esta fue la operación de hoy, 18 dólares en el Dow Jones. Aquí pueden ver la fecha. Entonces, pues no es más, edité el video otra vez, porque son 37 minutos de la operación y pues no vale la pena que se queden mirando la operación ahí tanto tiempo. Por acá les voy a dejar siempre la suscripción al canal y aquí el video del viernes, perdón, viernes 4 de enero o del 3. Ay, no me recuerdo bien cuando fue el último video, bueno, el último video que publiqué que también fue un ganador. Muchas gracias por ver el video, pues, como siempre les digo, o como les dije hace unos videitos, no dejen de hacer trading, por favor. Hasta luego.